La violencia Yo pienso que la violencia nunca debe ser la vía para llegar a las cosas. Hay que conversarlas de todos los puntos de vista, analizar las situaciones que tenemos y el por qué lo tenemos y crear una cultura realmente para que las personas se informen por qué tenemos la situación estas veces tensa. Nosotros los jóvenes médicos de este país hemos estado llamando simplemente a la protección, a evitar el contagio de una enfermedad que puede dar con la muerte de cualquiera que se contagie y estamos llamando a la paz, la tranquilidad y a estar lo más tranquilos posible en casa. Creo que este es el momento de seguir adelante y mantener la producción, que es lo que estamos llamando por la máxima decisión del país, mantener la producción y mantener la confianza y la firmeza de todos los cubanos. Creo que puedo contribuir en un mejor país trabajando. Aportándole a nuestro país, a nuestra revolución, a la sociedad. Estamos llamando a mantener la unidad, a mantener la disciplina. Yo espero que sí, que sí vamos a lograrlo, entre todos la paz y la tranquilidad y vivir en armonía como siempre lo hemos hecho. Sí por la revolución, no a la violencia. Quedémonos en casa. A Cuba, ponle corazón. La revolución, no a la violencia.